Yo te rezarán A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera denunciar el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero